Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Jaime Guzmán del Globo, Inmanage de Chile. Y continuando con el apartado de Navigator en español, para todos ustedes, la serie de cuantificación. Vamos a hacer el ejercicio de asignar recursos, asignar recursos para hacer nuestra publicación. Para ello, tenemos que tener desplegado nuestro árbol de selección, nuestro libro de cuantificación y el catálogo de recursos. Para ello, tenemos que irnos al apartado de Vista, en Ventana, y en Ventana, colocar la acción de Catálogo de Recursos. Luego de esto, como en videos anteriores, vamos a ver que tenemos o asignamos al apartado de Ubicar al Grupo de Construcción de Muro. Debería tener albañería, a nuestra estructura, a hilación y terminación del muro, ciertas especificaciones para poder ubicar de mejor forma. ¿Cómo podemos cuantificar a través de esto? Bueno, o generar nuestros avances de obra. Todo esto es más que nada para hacer nuestros avances y cuantificaciones y asignar responsabilidades a cada contrato o persona encargada de hacer estas actividades. Y llevamos a nuestra publicación de Ubicar al Grupo. Entonces, para ello, tenemos que seleccionar con Shift una categoría de ellas y seleccionar nuestras actividades. Le hacemos un clic derecho y podemos añadirlos al catálogo. Para ello, una vez que tengamos con el botón Shift, seleccionamos nuestras opciones a cuantificar. Nos vamos al libro de cuantificación y en este apartado nos vamos a, como es una parte exterior de muros, configuración para los muros, cuantificación exterior. Luego ahí, seleccionado, nos vamos al catálogo de recursos y estos recursos los vamos a hacer un clic derecho y vamos a añadir al catálogo seleccionado. Esperamos unos momentos, nos vamos a nuestro libro de cuantificación y ya se encontrarán insertados dentro de esa tarea en especial. Para ello, podemos asignar responsabilidades a través de esto. Entonces, para esto, nos vamos a esta opción de vista y podemos ver que cada opción, de acuerdo a la construcción de muros, podemos generar nuestra responsabilidad a cada contratista o persona o supervisor a cargo. De acuerdo al porcentaje de ubicación que se desee trabajar en ese muro o en la construcción de los muros. Podemos ver que se añadeó perfectamente nuestros recursos, tanto albañadería, estructura, aislación, terminaciones, para poderlas cuantificar de igual forma en los ítems correspondientes. Todo esto podemos ir agregando cosas, descripciones, comentarios, de acuerdo a nuestra certificación. Es más que nada para tener el control de avance, las responsabilidades de cada especialista en hacer cada paso a seguir dentro del proyecto y las responsabilidades correspondientes. Bueno, eso sería por ahora. Nos veremos en el siguiente video. Soy Jaime, me comento el Gabo Big Manager Chile para todos ustedes en este tutorial gratis de Navis World en Español. Muchas gracias.